Hola, soy Mario Mancera. Hoy quiero que hablemos de espacios confinados. Aclarando que no es un curso de espacios confinados, sino simplemente les voy a dar unos tips para tener en cuenta al momento de ingresar a un espacio confinado o si tenemos que firmar un permiso para ingresar a un espacio confinado. El espacio confinado presenta entradas y salidas limitadas o restringidas. Por ejemplo, en el caso de este manhole inferior de este tanque vertical, habría otro manhole en la parte superior. Y estos dos manholes de este tanque vertical, que se encuentran aquí sobre las escaleras internas del tanque. Entonces es un espacio con entrada y salida restringida. Su interior no ha sido diseñado para que se trabaje dentro de él en forma continua o permanente. Puede presentar deficiencias de oxígeno, puede presentar gases y vapores que son tóxicos, puede presentar gases y vapores que son inflamables o explosivos. Se clasifican los espacios confinados en A, B y C. El espacio confinado clase A es un espacio confinado donde, digamos, las condiciones hacen que se comprometa la vida. Es decir, es un espacio confinado que presenta sustancias químicas inflamables, explosivas, donde los valores, límites permisibles, que se los explicó más adelante en forma muy rápida y general, superan los valores a tal punto que no pueden ser controlados con el uso de elementos de protección personal. Cuando hablamos de un espacio confinado clase A que presenta niveles de explosividad, generalmente ese espacio confinado está asociado a un área clasificada. El espacio confinado clase B es un espacio que no compromete la vida, donde las sustancias tóxicas o químicas que se presentan se pueden controlar con el uso de elementos de protección personal. El espacio confinado clase C es un espacio confinado sin peligro. Es un espacio confinado donde no requeriríamos elementos de protección personal. Pero ojo, es un espacio confinado con potencial de riesgo. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque esto ha generado muchos accidentes. Ha habido accidentes fatales dentro de espacios confinados limpios. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta aspectos que podían convertir ese espacio inicialmente C en B o en A. Pongamos un caso sencillo. Yo tengo un tanque subterráneo, tengo un tanque subterráneo en mi empresa, de agua potable. Lo voy a limpiar, entonces lo vamos a desocupar. Lo desocupamos hoy y mañana, por la mañana, vamos a iniciar los trabajos de mantenimiento de ese tanque. Como espacio confinado y como espacio confinado limpio. Entonces, ¿qué ocurre? En la empresa contigua a mi compañía, digamos que es una empresa de químicos, hubo un derrame grande de una sustancia química. Ellos la controlaron, pero hubo parte que entró por tierra. Entonces, por lixiviación, esa sustancia alcanzó mi tanque. Y ahora mi tanque puede estar contaminado con esa sustancia. Entonces, puede ser peligroso desde el punto de vista de toxicidad y peligroso desde el punto de vista de inflamabilidad o explosividad. Ese es un caso. Otro caso es que nosotros mismos podemos llevar el riesgo. Y a veces no nos percatamos de eso. Entramos con el riesgo y lo convertimos en B o en A. Yo voy a entrar a un espacio confinado con una bomba, con un motor de combustión interna. Entonces, voy a generar monóxido de carbono. Voy a entrar a pintar utilizando pinturas a base de solvente. Puedo hacer incluso las mezclas con los solventes dentro del espacio confinado. Lo voy a aplicar con un método de aspersión. Entonces, ahí yo puedo llevar el riesgo. Entonces, ojo con eso. Cualquier espacio confinado, A, B o C, hay que seguir todo el protocolo de seguridad, hacer las mediciones para autorizar o no el ingreso al mismo. Miremos los límites de inflamabilidad. Entonces, todas las sustancias inflamables van a presentar un límite inferior de inflamabilidad y van a presentar un límite superior de inflamabilidad. Este ejemplo que tengo acá es para la gasolina. Entonces, la gasolina presenta sus límites de inflamabilidad entre 1.4% y 7.6%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 1.4% de vapores de gasolina en un momento dado y el 98.6% es de aire, o sea, el resto es aire, esa mezcla ya es inflamable. Y ante cualquier fuente de ignición que dé la temperatura de ignición de los vapores de gasolina, pues va a haber un incendio o una explosión. Y va desde 1.4% hasta 7.6%. O sea, toda esta mezcla, hasta que llegó a 7.6% y el resto es aire, esa mezcla va a ser inflamable o explosiva. Si estoy hablando, por ejemplo, del acetileno, el acetileno es una de las sustancias más peligrosas. Va a estar entre el 2% y el 98%. O sea, todo este rango para el acetileno sería mezcla inflamable. Estaría representado aquí por el amarillo. Sería mezcla inflamable para el acetileno. Para el hidrógeno, por ejemplo, es entre 4% y 75%. ¿Sí? Bueno, entonces esos son los rangos de inflamabilidad. ¿Qué pasa si estoy por debajo de esos rangos? Entonces, digamos aquí con el ejemplo de la gasolina. Gasolina inflamable aquí en este espacio, en este rango amarillo. Entre 1.4% y 7.6%. Si tengo menos de 1.4%, se dice que la mezcla es pobre y no es inflamable, ante ninguna fuente de ignición. ¿Sí? Si estoy por encima de ese valor, la mezcla es rica, la mezcla es rica y tampoco es inflamable. Si se hablara del acetileno, entonces si estoy por debajo de 2%, ya no es inflamable. Si estoy por encima del 98%, tampoco es inflamable. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, los valores para el oxígeno, entonces, para un espacio confinado, el mínimo, la mínima concentración de oxígeno en el aire debe ser del 19,5%. Y el máximo debe ser de 23,5% de oxígeno. El oxígeno en el aire, la composición del aire, es del 21%. ¿Sí? Cabe anotar que nosotros podemos respirar desde el 16%. ¿Sí? Pero para efectos de trabajo en espacio confinado, este es el rango. Este es el rango. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues vamos a entrar con un instrumento de medida. Los instrumentos de medida generalmente me van a medir explosividad, van a medir niveles de oxígeno, monóxido de carbono y ácido sulfídrico. Si yo, por las condiciones que tengo, tengo otras sustancias, tengo entonces que ver si cambio los sensores o adiciono sensores o adiciono un equipo para poder medir todo lo que tengo que medir. Para el caso de la inflamabilidad, el instrumento me va a dar una alarma cuando ya esté en el 10% del límite inferior de inflamabilidad. Ustedes lo escuchan más como el 10% del LEL. El LEL es el límite inferior de inflamabilidad. ¿Sí? Es el Low Exposure Level. Entonces, es el límite inferior de inflamabilidad. ¿Sí? Que es el mismo LEL. Y ya para los límites de oxígeno, pues me va a dar una alarma si estoy por debajo del 19.5 o si estoy por encima de ese 19, de 23.5. Estoy por debajo del 19.5, me da una alarma. Si estoy por encima de 23.5, me da una alarma. Y esa alarma, obviamente, me tiene que llevar, tiene que haber un procedimiento y tendría que ser un procedimiento de evacuación. Bueno, les decía que les iba a, en forma muy breve y rápida, decir qué son los valores límites permisibles. Ya esto es para la parte de toxicidad. Entonces, son los TLBs. Los TLBs, por las siglas en inglés, There's Howe Limit Values. Y tenemos, entonces, tres tipos de TLBs o de valores límites permisibles. Que son, el TWA, el steel y el ceiling o techo. El TWA es una concentración, un nivel de contaminante que podemos tener durante ocho horas en la jornada laboral. El valor steel es una exposición a la cual podemos estar durante 15 minutos, que se pueden repetir cuatro veces al día, pero que entre una exposición y la otra debe existir al menos una hora de descanso. Una hora de descanso, ¿en qué sentido? En estar en un área donde no haya ningún contaminante químico. Y el nivel ceiling o techo es un nivel al cual no podemos estar expuestos en ningún momento. Es decir, un TLBs ceiling o techo me está estableciendo una clasificación A dentro de un espacio confinado. Bueno, ¿qué ocurre en un espacio confinado? Yo puedo tener un gas o vapor dentro de él, ¿cierto? Ese gas o vapor que está dentro del espacio confinado puede ubicarse en la parte inferior si es más pesado que el aire. El aire pesa 28.84 gramos mol. Entonces, si yo tengo cloro que pesa 35, entonces 35.5, entonces se ubicaría aquí en la parte inferior. Ahora, si yo tengo hidrógeno, entonces va a ubicar en la parte superior porque es más liviano que el aire. O es menos denso que el aire, tiene una densidad menor. Entonces, si la densidad es menor a la del aire, entonces va a tender a subir. Si la densidad es superior a la del aire, va a tender a ubicarse en la parte, digamos, inferior. En esta parte inferior. Eso es importante tenerlo en cuenta en un momento de la medición. Si esto está en la parte inferior, y yo estoy midiendo acá y medí solo acá arriba, entonces, autorizo la entrada y resulta que cuando las personas lleguen abajo, van a tener problemas. ¿Cierto? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. O si está en la parte superior, y yo estoy ingresando por un manhole inferior, ¿sí? Y no mido arriba, no abro este otro manhole para medir. Simplemente entro porque no, aparentemente el aire está limpio y puede estar limpio de aquí para abajo. Pero acá para arriba están los gases o vapores tóxicos. Entonces, o inflamables. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, con esa parte. ¿Qué ocurre cuando yo abro un manhole? Entonces, es importante hacerlo a favor del viento. Es decir, ubicarme a favor del viento de donde yo voy a abrir el manhole. Entonces, si el viento va hacia allá, o sea, el viento va de derecha a izquierda, entonces yo debería ubicarme como tengo aquí al... Estoy representando aquí al trabajador amarillo. ¿Sí? Ahora, si el viento va de izquierda a derecha, entonces yo debería ubicarme como estoy representando aquí al trabajador naranja. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si está saliendo algún gaso de vapor, este se aleje de mi zona respiratoria. ¿Sí? Es la idea. Acá hago lo mismo. Si yo estoy... Si yo abrí el manhole y yo estoy acá, si yo estoy acá es porque el viento va de izquierda a derecha. Si yo estoy acá, es porque el viento va de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, eso es importante al momento de abrir el manhole. Bueno, antes de hacer esta apertura, obviamente que tenemos que tener un permiso de trabajo. Y ese permiso de trabajo debe ser diligenciado, firmado, autorizado en el sitio de trabajo. Bueno, el diligenciado yo lo puedo traer en parte diligenciado. Entonces, yo puedo traer el, digamos, el permiso diligenciado ya en parte. Pero debo, digamos, firmarlo en el sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir cuánto registraron las mediciones de oxígeno, de explosividad, de monóxido, de ácido sulfídrico, si lo hay. Es decir, de las sustancias que existan. Tenemos que decir qué personas van a ingresar. Si esas personas que ingresan están calificadas para ingresar al espacio confinado. La persona que firma el permiso debe estar calificada para firmar ese permiso. Los elementos que vamos a ingresar son los adecuados. ¿O no? Yo requiero línea de aire. Requiero herramienta antichispa. Requiero iluminación a prueba de explosión. Entonces, todo eso debe quedar escrito en ese permiso. ¿Cuáles son las condiciones del espacio confinado? ¿Y cuáles son las características de los elementos, de la materia prima, de las herramientas que vamos a ingresar? ¿Sí? Ahora, cada espacio confinado es una situación específica diferente. Entonces, no podemos, digamos, en un video determinar todas las características. Es decir, cómo es el ingreso, qué hay que hacer, porque en cada situación hay condiciones diferentes y tenemos que ser específicos. Entonces, esto es simplemente unos tips para el ingreso a espacios confinados. Bien, entonces, como les decía, ya con ese, digamos, permiso, tenemos que medir para anotar, para registrar cuánto nos está dando. El instrumento de medida, pues, tiene que ser certificado, tiene que estar calibrado. ¿Sí? Presenta una sonda para que podamos medir a diferentes niveles. ¿Sí? Dependiendo del espacio confinado, tenemos que ingresar con el equipo. O sea, un espacio confinado se debe ingresar siempre con el equipo de medición. Porque hay muchas circunstancias, como les decía, que un espacio confinado, clase C se puede convertir en B o se puede convertir en A. Entonces, es aconsejable ingresar con el equipo. O sea, antes de ingresar Miu, para garantizar que puedo ir entrando. ¿Sí? Pero tengo que llevar el equipo en todas las áreas donde voy a estar trabajando. O sea, el gas y vapor puede ubicarse en diferentes sitios. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante ingresar con el equipo. Es necesario también, ¿qué? Pues tener un trípode dentro del protocolo. Tiene que haber un vigía que está afuera. Siempre está afuera. Pero está en comunicación con el trabajador que está haciendo la labor. ¿Cierto? Es conveniente entrar con un arnés de rescate. O sea, el arnés de rescate es el que tiene las dos argollas sobre los hombros. Entonces, en caso de requerirse, acá se va a izar con un sistema mecánico, se va a izar al trabajador. Para, digamos, retirarlo por ese manhole. Entonces, tenemos que tener un plan de rescate en caso de requerirse. ¿Sí? Bueno. Si estamos trabajando en un tanque vertical alto o en un silo, hay siluos que tienen 40, 60 metros de altura. Entonces, queda difícil la comunicación. Y si no se pueden entrar equipos de comunicación por las condiciones. Entonces, hay que establecer códigos. Se establece a veces el código con la misma cuerda. Entonces, si la persona que está arriba habla la cuerda dos veces, entonces, el trabajador que está arriba, abajo, la ala tres. Bueno. Lo que sea. Se establece un código de comunicación. Para poder, digamos, tener señales de las condiciones en las que se encuentra el trabajador que está adentro. Si ese código no se responde, la obligación del vigía es izar al trabajador. Entonces, debe subirlo y sacarlo por el manhole o por el sitio, digamos, de salida que tenga el espacio confinado. Entonces, es muy importante en cualquier espacio confinado, seguir los protocolos. Cada espacio confinado es específico. No nos podemos copiar de un protocolo a otro. Cada uno tiene sus características, sus equipos, su materia prima, las personas que van a hacer el trabajo, etcétera, que lo hacen muy específico. Entonces, eso es lo que quería contarles esta vez. Y nos vemos entonces en el próximo video.